Y esta crónica comienza a finales del 2019, cuando surgieron informes de una misteriosa enfermedad en China. Fue identificada como un nuevo tipo de coronavirus, proveniente de Wuhan, la capital y ciudad más poblada de Wuhan. Al principio muchos de los pacientes en este epicentro del brote registraban algún tipo de vínculo, pero con posterioridad se informó que un creciente número de esos pacientes no había estado expuesto a esos mercados de animales. Que el brote haya surgido en Wuhan es particularmente clave, ya que ahí viven 11 millones de personas y es una de las metrópolis más conectadas de China. Es decir, el virus se propagó así porque mucha gente entró y salió de Wuhan llevando consigo la cepa, generando una epidemia. Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada en un periodo concreto. Bien, ahora sabiendo qué son, repasemos un poco cómo se propaga la enfermedad. Para que ustedes puedan entender también la importancia de respetar las medidas sanitarias. Cuando uno entiende los motivos, es más eficiente llevar a la práctica las recomendaciones, comprendiendo que son herramientas muy valiosas para cuidar la propia salud y las de los demás. Una persona puede contraer la enfermedad por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. Este virus se propaga principalmente a través de las gotitas de saliva que salen despedidas de la boca de una persona infectada, entonces una persona puede contraer la COVID-19 si inhala esas micro gotitas de saliva que vienen de una persona infectada por el virus. Por esto es importante mantener la distancia de al menos un metro. Estas gotitas dijimos que también pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a las personas, como mesas, sillas, escritorios, barandas, anteojos, celulares, llaves, etc. De modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Recordemos que las personas sin síntomas también pueden transmitir el virus. Y es por esto mismo que aunque nos sintamos bien, no debemos confiarnos y tenemos que seguir respetando las medidas sanitarias que revisaremos en breve y las recomendaciones de distanciamiento social. Empezamos por las recomendaciones de distanciamiento. En este contexto hablamos de cuarentena, de aislamiento y de distanciamiento social. Pero ¿qué son y para qué sirven? Cuarentena es separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estados expuestos al COVID y no lo sepan. Es dejarlas en casa. El aislamiento significa separar, aislar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID para prevenir la propagación de la enfermedad. Son separadas de la sociedad hasta que no tengan más riesgo de contagio. Y el distanciamiento social es el distanciamiento físico con las personas que están fuera de casa. Para practicarlo hay que mantener una distancia de al menos un metro con las otras personas. No reunirse en grupos. Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas. No compartir mate, vajilla, utensilios. Evitar visitar a personas vulnerables, como las que están en los centros de atención para personas mayores, hospitales. Evitar también visitar a bebés o a personas con sistemas inmunes comprometidos por enfermedades o por tratamientos médicos. Mantener el distanciamiento físico con las demás personas es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar estar expuestos al virus y desacelerar su propagación a nivel local, nacional y mundial. ¿Y por qué un metro a la distancia? Porque cuando alguien tose o estornuda, despide por la boca unas gotitas de saliva que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca la persona puede respirar las gotitas y con ellas el COVID. Ahora pasando a las medidas higiénicas preventivas, me gustaría, además de mencionarlas, detenerme a explicarles qué son y la importancia de respetar cada una de ellas para así detener la propagación. El lavado de manos frecuente usando agua y jabón o cualquier desinfectante en base de alcohol. Lo habrán escuchado millones de veces. Pero es importante y sobre todo antes y después de manipular basuras o desperdicios, antes y después de comer, de manipular alimentos, de amamantar, de haber tocado superficies de uso público, mostradores, pasamanos, pitaportes, ascensores, llaves, animales, después de ir al baño o de cambiar pañales. Lavarse bien las manos mata cualquier virus que pueda haber quedado en las manos, incluyendo al COVID. Ocurre que el virus tiene una capa externa de grasa que se inactiva automáticamente cuando entra en contacto con detergente o alcohol. Es decir, que el virus va a vivir en sus manos hasta que se las lavan. Otra de las medidas preventivas que es difícil evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus y una vez contaminadas pueden transferir el virus a través de los ojos del nariz o de la boca al interior del cuerpo y causar la enfermedad. En otras palabras, las manos son vías de acceso para el virus. Mantener una buena higiene respiratoria. Esto se refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de las secreciones al toser o estornudar. Y es importante sobre todo cuando las personas presentan síntomas de una infección respiratoria como resfrío o gripe. Y significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Si usan pañuelo, desecharlo inmediatamente y lavarse las manos después. Al mantener una buena higiene respiratoria, protegemos a las personas que nos rodean. Si tenés fiebre, tos o dolor de garganta, buscá atención médica. En forma inicial, preferentemente por teléfono o por videoconsulta. Y si necesitas salir sí o sí, recordá respetar las medidas de distanciamiento, llevar alcohol para desinfectarte las manos y usar una mascarilla facial para no infectar a otras personas. Con respecto a la mascarilla facial, para que sea efectiva, es importante usarla bien. Evitar tocarte las manos mientras la usás. Si se pone húmeda, hay que cambiarla y es importante no reutilizarla. Las de un solo uso. Tiene que quedar cubierta la boca y la nariz. Y por último, acordate de quitártela desde atrás y tirarla o ponerla a lavar si no es descartable. Y después, lávate las manos. En conclusión, lo que aprendimos es que las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente al COVID son lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar, limpiar frecuentemente las superficies, ventilar los ambientes para renovar el aire, usar la mascarilla facial, mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas. Estas medidas sirven para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y al resto de la sociedad. Otro tema importante para ayudar a cuidarnos es mantenerse informado, pero con fuentes fiables. En la era de las comunicaciones, la desinformación es moneda corriente y peligrosa. Y eventos como esta pandemia, que nos pone en la necesidad de obtener información en el momento permanente, hace que debamos hacerlo buscando fuentes fiables de información, como pueden ser el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana de la Salud. Y ahora bien, ¿qué debe hacer una persona si ha estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID? Los pacientes me han preguntado esto una y otra vez. Es importante aclarar este punto, porque se considera contacto estrecho a todas las personas que hayan estado cerca, cara a cara, durante al menos 15 minutos, o en el mismo espacio cerrado, durante al menos dos horas, con una persona que tiene COVID. Esto es, con las personas con las que convivimos en casa, o en el trabajo. Si tuviste este tipo de contacto, existe alta posibilidad de que estés infectado. Sin discriminar rangos etarios, ya que los niños y adolescentes tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad. Reitero que los niños y adolescentes, así como cualquier persona, deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento. Ahora, si pasamos a hablar del impacto global de la enfermedad en la salud de las personas, el 80% de los casos van a ser cuadros leves. Y solo el 5% va a presentar formas graves que requerirán internación en cuidados intensivos. Los síntomas leves en un individuo sano pueden desaparecer solo en unos pocos días, generalmente alrededor de una semana. Esto es muy parecido a la gripe. Pero la recuperación de una persona con otros problemas de salud puede llevar semanas y en casos graves complicarse o ser potencialmente fatal. Ahora quiero compartir con ustedes algunos números que revelan la situación epidemiológica en la Argentina. El total de casos confirmados hasta hoy era de 6.879 hasta antes de esta entrevista, de los cuales 344 fallecieron. Respecto a los casos confirmados, el 13% son importados, el 45% son contactos estrechos de casos confirmados y el 30% son casos de circulación comunitaria. Del total de los casos, el 50% son mujeres y el 50% son hombres. En el 9% de los casos, afecta a niños y adolescentes menores de 19 años. En el 70%, afecta a personas de entre los 20 y los 60 años, siendo la edad promedio de afectación a niños. Y el 21% de los afectados son mayores a 60. La tasa de mortalidad en la Argentina es de 6.9 personas fallecidas por cada millón de habitantes, con una edad media de pacientes fallecidos de 76 años. Pero la tasa de letalidad del nuevo coronavirus sigue siendo una de las grandes incógnitas de esta pandemia. Es evidente que varía entre países y que esto depende de varias cosas, como el número de personas diagnosticadas, del porcentaje de gente mayor afectada o con condiciones crónicas, y de la capacidad sanitaria de cada país. Por ejemplo, si el país no tiene buena respuesta, la tasa de mortalidad será más alta. Por respecto a esto, nosotros en Argentina, nos estuvimos preparando para recibir desde una mejor posición sanitaria el pico de contagio, que como venimos, se va a pegar a la llegada del invierno. Estuvimos preparándonos, pero según el esfuerzo en conjunto que realicemos, dependerá nuestra capacidad de sostén. No nos olvidemos que hasta el momento no existe una vacuna y que los afectados, especialmente aquellos con enfermedades graves, dependen de nuestro sistema de salud y de su propio sistema inmune. Si bien se están coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar al COVID-19, en el mientras tanto necesitamos entre todos conseguir el tan nombrado aplanamiento de la curva. ¿Y qué significa aplanar la curva? Otra frase que resuena constantemente. Se los voy a intentar explicar con un ejemplo que no es mío, pero me pareció muy bueno. El efecto buscado es el equivalente a que nadie se quede sin su lugar en el viejo juego de la silla. En definitiva, el aplanar la curva sirve para disminuir el riesgo de que los servicios de salud se vean sobrepasados y para seguir ganando tiempo para preparar al sistema de salud con infraestructura, con equipamiento, con capacitación, pero también ganar tiempo para desarrollar un tratamiento y una vacuna. Es cierto también que el manejo del brote depende de las diferentes medidas que implementan los países. No solo por las medidas en sí mismas, sino también por la temporalidad en que estas decisiones se implementen. Basta con ver la evolución que ha tenido en casos en países como Brasil, Estados Unidos o España, donde sus dirigentes minimizaron inicialmente el problema. Lo que les impidió ganar tiempo. Siguiendo con la crónica y lo que fuimos aprendiendo, la evolución de la pandemia muestra que el aplanamiento de la curva es necesario y lo suficiente. Sobre todo si el pico de los casos se produce cuando el sistema de salud ya saturó su capacidad de respuesta. Entonces, es imprescindible dimensionar adecuadamente las camas de unidades críticas de nuestro país para dar respuesta al 5% de los casos que la van a necesitar. Las faltas de cama de terapia se asocian a un exceso de mortalidad que no es atribuible a la letalidad del virus. Es probable que este haya sido uno de los motivos de la explosión de fallecimientos que se produjeron en España, Italia y también en Estados Unidos. Y para cerrar el tema antes de pasar a las preguntas Sol, interrumpime tranquila si me demoro. Les dejo un listado de buenos usos y costumbres en estos tiempos de COVID. Antes de salir de casa planificar la rutina para salir la menor cantidad de veces por ejemplo cuando sacas la basura cuando vas a trabajar y hacer las compras cuando volvés. Colocate la mascarilla facial con las manos limpias y evita tocarte la cara. Lleva siempre una solución de alcohol para limpiarte las manos luego de tocar superficies u objetos en lugares públicos. Y al regresar quitate el barbijo retiralo sin tocar el frente que puede estar contaminado y ponelo a lavar o tiralo si es descartable. De ser posible deja el calzado afuera para su posterior desinfección. No toques nada antes de lavarte las manos. Desinfectar el celular y otros objetos con alcohol al 70 por ejemplo en un rociador 7 partes de alcohol con 3 partes de agua y también desinfectar las superficies de contacto. Hablando de superficies a muchos les interesa saber cuánto tiempo sobrevive el virus en las mismas. Esto depende de muchos factores pero en general puede sobrevivir hasta 72 horas en las superficies de plástico y acero inoxidable ojo con las bolsas de supermercado menos de 4 horas en superficie de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que hay que saber que cuando limpias las superficies con desinfectantes domésticos podés matar al virus. Y como conclusión y ahora para terminar podemos decir que queda claro que la pandemia interpela a todos los países y hasta aquellos que aparecen en los primeros lugares del ranking en base a sus sistemas de salud es evidente que las medidas tomadas por el gobierno han sido acertadas y temporalmente adecuadas pero una pandemia como esta viene acompañada de mucha incertidumbre ya que su evolución no depende solo de la implementación de medidas a tiempo sino también de la capacidad de respuesta del sistema de salud para hacer frente a los casos más graves la centralidad en esta pandemia no la tienen las camas hospitalarias las terapias intensivas los respiradores los reactivos para hacer diagnóstico o los elementos de protección personal que requiere el personal de salud porque lo que se compra con más o menos esfuerzo se conseguirá lo importante son los integrantes del equipo de salud que gente no se compran se forman todavía es difícil sacar conclusiones definitivas es por eso que no debemos relajar el cumplimiento de las medidas de aislamiento y de todas las medidas preventivas que mencionamos y debemos aprovechar la ventaja que tuvimos al conocer la evolución de la pandemia en el hemisferio norte sobre todo para aprender de los errores y para coordinar una mejor respuesta en el sistema sanitario es complejo estar frente a una enfermedad que no tiene por el momento tratamiento pero que exige cambios sociales y comunitarios de usar los elementos de protección del lavado de manos del aislamiento de cuidarse uno para poder cuidar a su familia a los del barrio a los compañeros de trabajo y hasta los que viajan en el mismo transporte algún día esta pandemia también habrá pasado de nuestra capacidad de reacción dependerá que podamos recordarla como un tsunami que hemos logrado atravesar de la mejor manera posible pero lograrlo depende de todos y de cada uno de nosotros muchas gracias gracias Valeria muchas gracias por tu presentación hay una parte que quisiera que pueda repetir para todas las personas que es lo del R0 si el R0 es la capacidad que tiene una persona de contagiar a otros el R0 para el coronavirus exactamente es 1.5 esto quiere decir que si yo tengo el virus puedo contagiar a una o dos personas y que esas una o dos personas pueden seguir contagiando a una o dos personas más y así sucesivamente es una enfermedad muy contagiosa María Prebosti pregunta ¿las medidas preventivas para evitar el contagio comunitario van a tener que implementarse hasta que se descubra la vacuna? bueno lo de las medidas preventivas ojalá que hayan venido para quedarse porque evita no solo el coronavirus sino un montón de enfermedades que van a hacer que nuestro sistema sanitario estén menos colapsados si uno las pudiera cumplir no solamente ahora por eso digo de nuevo que ojalá que hayan venido para quedarse bien la siguiente pregunta ¿por qué puede contagiar desde un zapato o una zapatilla? es poco probable que la superficie de la suela del zapato esté con el coronavirus pero por si pudiera pasar dejar el calzado afuera para después desinfectarlo sería una buena práctica bien otra pregunta de Claudio Saneli que dice en el primer caso que se detectó en Argentina y luego se contactó a la gente que venía en el mismo avión ¿se sabe si hubieron contagios con esta gente nuevos contagios a partir de ese punto de ese número cero en el primer caso? es muy difícil contestar eso porque cada uno de esos contactos del primer paciente ha estado después en contacto con muchos otros el servicio de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación es lo que hace con cada contacto pero es difícil contestarle la cantidad de casos que estuvieron enfermos después recuerden que hay muchos casos asintomáticos bien después preguntan ¿cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que soporta el COVID-19? no, no hay temperaturas que puedan matar al virus esto es una fake news que lo único que generan es incertidumbre y miedo perfecto acá preguntan Paulo Chulmir ¿cuáles son los próximos pasos en Argentina? ¿cómo sigue esto? y esto es una difícil ojalá obtuviera esa respuesta probablemente en Capital y GBA nos cueste avanzar en esta cuarentena por lo que conté antes el 86% de los contagios está concentrado en el AMBA con lo cual hacer un pronóstico sería difícil e irresponsable hasta irresponsable de mi parte a ver acá preguntan luego de haber vencido el virus ¿es posible volver a contagiarse? y esto no sabemos en China se está viendo reinfecciones en muy pocos casos pero la realidad es que no hay nada científico no hay evidencia todavía de que pueda suceder bien después acá preguntan por Hospedic dice Fernanda Larreta buenas noches ¿cómo está haciendo Hospedic para que el afiliado acceda a sus servicios teniendo en cuenta el distanciamiento social y la cuarentena obligatoria? hemos en todos nuestros centros los hemos adaptado para que nuestros colaboradores y nuestros pacientes estén en un área segura se han puesto todas las cuestiones que tienen que ver con el distanciamiento social y como decía antes es una de las pocas herramientas que tenemos para evitar la propagación del virus Acá hay muchas que tienen que ver con la vacuna a ver pregunta hasta la hipotética aparición de una vacuna se habla de distintos tipos de métodos de combate para esta enfermedad viral en un país como el nuestro se ha nombrado a los anticuerpos generados por contacto con este virus en otros países se ha nombrado a la inmunidad por rebaño ¿cuál sería más cercana a nuestra realidad sanitaria hasta la posible creación de la vacuna requerida? Mira la inmunidad por rebaño está demostrado que no no sirve eso pasó en Suecia respecto ¿Qué sería para los que no saben? ¿Qué sería? La inmunidad en rebaño es que digamos que no hacer cuarentena y hacer que todo el mundo se contagie todos juntos para que la gente tenga inmunidad pero esto no se pudo controlar y la verdad que hay evidencia de que no sirvió la inmunidad en rebaño en cuanto a los anticuerpos que tienen las personas que están infectadas es lo que el tratamiento que se usa en pacientes graves uno de los tratamientos que se está usando en los pacientes graves que están críticos en terapias intensivas usar el plasma de esos pacientes que ya estuvieron enfermos que tienen anticuerpos para tratar de que sea más leve la realidad es que no hay evidencia todavía ni de eso ni de los 300 o 400 estudios que están para ver si es un tratamiento efectivo para el corona bien acá preguntan si es verdad ya la respondiste pero la pregunta si es verdad que los científicos de Oxford en septiembre van a tener la vacuna es poco probable para hacer una vacuna se necesita por lo menos un año creemos que para marzo del año que viene ya va a estar disponible y cuando piden cuando piden hay un banner que andan de vuelta a las redes que si vos tuviste la enfermedad dones tu plasma ¿eso es válido? ¿sirve? ¿vale la pena? sí a ver se usa en terapia intensiva y los pacientes andan un poco mejor que no haya evidencia no significa que no sirva esto lo están haciendo y en pocos pacientes se ha demostrado que sí sirvió no hay estudios con grandes pacientes pero eso sí se está haciendo en nuestro país para colaborar con la sociedad en este momento bien o sea que desde lo que son los medios de comunicación las redes esa es una información que podemos pasar que sería se serviría suma y no resta sí después preguntan cuando volvamos a nuestros trabajos ¿es conveniente usar guantes permanentemente ante la atención de público y manipulación de tarjetas de crédito por ejemplo y dinero en nuestros trabajos? hablamos que hablamos que en la superficie de plástico el virus vive 24 horas no no es recomendable hay que usar las manos y lavárselas cada 20 minutos o usar alcohol y gel si está en la oficina a ver acá pregunta Ana Nune quería pedirte que nos cuentes qué prácticas cotidianas podemos llevar adelante para cuidar la salud en el aislamiento alimentación tomar algo de sol etcétera es las prácticas saludables que uno siempre hace no estar pendiente de estas noticias de las fake news informarse bien tratar de transmitir a la familia tranquilidad evitar estar en contacto con los pacientes mayores con las familias mayores con los que tienen factores de riesgo porque no solamente se tiene que proteger uno sino que tiene que pensar en los demás bien con respecto a eso hoy preguntan en el día de hoy se informó que hubo 23 contagios en 24 horas ¿cree que se precipitó la flexibilización de las tareas? no el tema que está sucediendo acá en Cava y GBA es el que se ha metido en los barrios en las villas y esto hace que en estos barrios humildes la gente les cuesta mantener el distanciamiento de un metro porque hay gente que vive en un metro cuadrado entonces lo que está pasando y creo que va a pasar en los próximos días que el aumento de contagios va a ser a expensas de la afección de estos barrios acá pregunta también ¿por qué teniendo en cuenta que en el 2019 murieron 33.000 personas de influenza y neumonía le dan tanta importancia al COVID-19 ¿es más contagioso? no no es eso a esto le puedo decir que en la Argentina se mueren 200 personas por día de enfermedades cardiovasculares lo que se busca acá es que los 40 millones de argentinos no nos contagiemos en el mismo momento porque si el 5% va a necesitar cambio de terapia intensiva colapsa el sistema y nos pasa lo que está pasando en Estados Unidos entonces cuando se satura el sistema sanitario no hay forma de atender a los pacientes los 33.000 muertos de influenza es en el año y es durante enero hasta diciembre fíjate la diferencia de que si se contagiaran todos juntos en un mismo momento se satura el sistema y la gente no llegaría ni siquiera a ser atendido porque no hay médicos ni sistema de salud que lo aguante que lo aguante bien acá preguntan ¿para qué sirvió descubrir el ADN del coronavirus? precisamente para estar trabajando en la vacuna el ARN el ARN ¿el coronavirus tiene alguna relación que afecte con mayor facilidad a una persona que tome anticoagulantes? no para la anticoagulación no al contrario porque el coronavirus genera como la hipercoagulidad de la sangre entonces la anticoagulación en sí misma no es un factor de riesgo para el coronavirus bien gracias después preguntan ¿todos nos vamos a contagiar en algún momento? lo que se busca es evitar el contagio masivo para evitar colapsar el servicio sanitario ¿es así? ¿todos nos vamos a contagiar? no sé si todos pero gran parte porque este virus como habíamos dicho es muy contagioso y si uno lo tiene contagia a otro y a otro y a otro y así sucesivamente como no nos podemos mantener todo el tiempo encerrados cuando uno sale va a ir contagiando al resto después me preguntan por tu opinión profesional sobre el tema de las mascotas los animales que se contagiaron este virus ¿qué se sabe? si es verdad si no a ver fue transmitido de animal a humano pero después fue de humano a humano si la pregunta viene en relación a las mascotas hay que tener los cuidados de lavado de manos como habíamos hablado antes y no está demostrado que una mascota pueda contagiar a la persona pregunta ¿por qué es más mortal en hombres que en mujeres? no, no no es más mortal en hombres que en mujeres en Argentina no, no es así y si bien la afección en general al principio fue en hombres de mediana edad ahora está repartido por lo menos acá en Argentina en 50 y 50 y viste que por ejemplo ahora en Chile hubo habían había había flexibilizado la cuarentena y a partir de mañana se vuelve una cuarentena muy estricta porque hubo un rebrote un pico ¿esto puede suceder también en Argentina? en Argentina podemos ir dando pasos que pueden ser certeros o no y si no son certeros tendremos que dar marcha atrás la realidad es que no conocemos lo que va a pasar porque es nuevo con lo cual esto es paso a paso como decía antes tener el respeto y si tomamos una medida y vemos que esto se dispara y bueno tendremos que volver para atrás es prueba y contraprueba y el otro punto con respecto a esto de cuidar a los otros es es si ¿qué hacemos si tenemos fiebre? por ejemplo porque se habla mucho de digamos se habla mucho del aislamiento de cómo prevenir pero ¿qué pasa si nos enfermamos o si tenemos algún síntoma? ¿qué es lo primero que hay que hacer? lo que realmente se tiene que hacer lo que sería lo más correcto y cuidadoso para toda la comunidad aislarte primero para si tenés el COVID no diseminar la enfermedad y llamar por teléfono para ver qué haces seguramente si tenés si sos sospechoso van a ir a buscarte te van a llevar a una guardia para hacerte el hisopado y te vas a mantener sí, perdón te vas a mantener aislado por 14 días bien y si no hay ningún digamos si no hay ninguna complicación tengo que pasar todo el COVID en mi casa aislada eso sería lo mejor no por vos sino por los otros porque si no estarías diseminando el virus al resto claro pero es mejor eso que ir a una guardia digamos esperar a que vengan a tu casa y que te lo hagan y saber y quedarte en tu casa que ir vos a una guardia que uno pudiera contagiar si lo podés hacer es mejor si tenés que ir a una guardia porque no te queda otra ponete el barbijo agarrate el alcohol y el gel trata de mantener turmetro de todas las personas y hasta llegar a la guardia y que te atiendan perfecto buenísimo y acá una de las últimas preguntas dice si la vacuna estuviese si se descubriese la vacuna en marzo del 2021 el aislamiento será que sea será más o menos restrictivo ¿se podría extender hasta el año que viene? y es difícil responderlo pero no creo que volvamos a tener una vida como la que teníamos antes del 20 de marzo hasta unos meses largos bien bueno ahora están ahora sí todas las preguntas la otra parte de la de tu de tu de tu exposición que se cortó fue la diferencia entre cuarentena aislamiento y distanciamiento social para si lo querés repetir como para que queden claros los conceptos cuarentena es separar a todas las personas que pueden haber estados expuestos al COVID y no lo sepan es dejarlas en casa para evitar la propagación de la enfermedad el aislamiento es aislar a las personas que tienen COVID positivo 14 días y el distanciamiento social es mantenerse a un metro de las personas que viven que no están en casa y esto significa evitar bueno reuniones compartir el mate el beso el abrazo evitar ir a visitar a los ancianos a los hospitalizados a los bebés y a los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar enfermedades graves como son los mayores y los que tienen afecciones crónicas perfecto bueno Valeria acá no hay más preguntas así que le doy la palabra a Rosana para que pueda hacer la despedida te agradezco muchísimo en nombre de redes sociales y de todos ustedes por supuesto y desde nuestra parte muchas gracias muchas gracias a ustedes simplemente agradecer a Valeria por ser parte de nuestro equipo de nuestra obra social de hospedís agradecer a todos los que participaron de este auditorio de todo el facebook live e invitarlos nuevamente para que el jueves próximo a partir de las 19 horas se sumen a este nuevo proyecto Ustedique en vivo que vamos a tener la disertación de Mónica Esladoña con un tema también muy muy importante como es COVID-19 pero el trabajo del futuro y el desafío sindical así que muchas gracias a todos por haber estado conectados en el día de hoy gracias a ustedes un tema de Mónica